Hola, mi nombre es Claudia Ríos, Master Neymar, y en esta ocasión realizaré un diseño de temporada. En este caso yo ya tengo la forma para escultura ya colocada, la extensión de la cama de la uña, de igual manera ya la realicé, con mi acrílico cover, que es un acrílico sólido que nos ayuda a hacer el alargamiento de nuestra uña. Con este diseño voy a usar los siguientes de color, de color Blue Sea, Turquoise, Neon Pink, Lavender y Neon Orange. Voy a humedecer mi pincel en el monómero y voy a colocar la primer perla del Neon Orange. marcando mi encastre derecho. Aquí es importante que quede completamente parejita para que nos quede la sonrisa bien marcada y bien definida. voy a colocar la siguiente perla va a ser de mi acrílico Lavender de igual manera que nos quede bien marcada la sonrisa voy a colocar una perla del de color turquoise entre ambos colores aquí es importante ir dejando la división de los tonos así que lo ideal es colocarlos no tan húmedos para que nos sea más fácil marcar voy a colocar ahora una perla del Neon Pink como pueden ver las perlas son de diferentes tamaños un poco del Blue Sea y finalizo con Lavender aquí es importante ir acomodando el producto a que baje en ambos laterales para que nuestro punto C quede bien marcado y definido voy a esperar a que seque un poco los tonos y enseguida voy a colocar un poco de pintura acrílica en negro y voy a usar el nuevo pincel de Decken que es el Duo Pro por la parte del liner voy a hacer unas grecas marcando un poco más la división de los tonos y haciendo espirales y algunas líneas con la selección de la violencia de la violencia y aquí es importante tratar de hacer los trazos y son trazos muy largos tratar de hacerlos en un solo paso para que nos quede más definidos ya una vez hechos los trazos vamos a esperar a que seque la pintura acrílica para poder encapsular sin ningún problema ya una vez seca la pintura acrílica en color negro vamos a encapsular voy a tomar la primer perla y la voy a colocar exactamente en la unión de la extensión con la punta aquí voy a ir acomodando el producto hacia los laterales y voy a barrer suavemente hacia la extensión de la cama de la uña ya una vez encapsulada vamos a esperar a que seque para poder dar forma y estructura a nuestra uña ya una vez seco el acrílico vamos a retirar nuestra forma para escultura con mucho cuidado y enseguida voy a comenzar a dar forma y estructura a la uña con mi lima 150 150 de que voy a comenzar a dar forma a los lados completamente en recto el otro lateral de igual manera el área de cutícula y la punta enseguida con mi lima 100 100 de que voy a terminar de darle forma y estructura al resto de nuestra uña ya una vez estructurada nuestra uña enseguida con mi lima 180 180 pulidor vamos a retirar las rayaduras que dejamos con las limas anteriores enseguida voy a retirar el polvo con ayuda de mi bledo una gasa y cleaner ya una vez limpia la superficie voy a realizar unos trazos sobre mi encapsulado con ayuda de mi pincel duopro y pintura acrílica en negro de mi lado izquierdo voy a hacer unas líneas marcando la sonrisa marcando la sonrisa marcando la sonrisa con ayuda de un puntero y pintura acrílica en negro voy a realizar unos puntos terminando las líneas esperamos a que seque y enseguida voy a colocar el finish gel que es un brillo de alta duración de secado en lámpara es importante aplicar una capa delgada sobre toda la superficie cuidando el área de cutícula y sellando perfectamente la punta ya una vez aplicado e introducimos a la lámpara por tres minutos ya una vez transcurrido el tiempo de curado en lámpara ya para finalizar voy a colocar cutic oil con aroma a pera en el área de cutícula y damos un masaje y así es como queda terminado este diseño meca y es el que Gonna Gracias.